Música Nosotras somos un grupo de animadores y animadoras que trabajamos colectivamente. Es el segundo proyecto que hacemos, Areca, la cuneta. Hemos surgido todos de la Facultad de Bellas Artes. En realidad, de las clases de animación que imparto en la Facultad, por las que han pasado ya varias generaciones de artistas. Entonces, la experiencia que tuvimos el año pasado con las coplas de Mayal en Lujambio fue muy interesante y la película se ha movido a nivel internacional de una manera que no esperábamos. De hecho, están en las puertas de la nominación para los Goyas y eso nos dio mucho ánimo para hacer un segundo proyecto. Música Xantageda eguna, beti bezpera deguna, Oitura batzuei etzaie inoiz iristen biaramuna. Volvemos a ser veinte animadoras y animadores, esta vez con unos versos de Andoni Egaña sobre la memoria histórica. En este caso, los versos son mucho más clásicos que los de Mayal en Lujambio y la manera de trabajar, por lo tanto, ha sido diferente. El guión nos pedía que las imágenes fueran más atrevidas. Es muy interesante trabajar en colectivo. Primero, por lo positivo que tiene el trabajo de los animadores, es muy solitario. Y muchas veces, cuando terminamos un proyecto que normalmente suele durar meses, lo solemos odiar. Tenemos una relación amor-odio con nuestros proyectos. Cuando trabajamos colectivamente, la carga de trabajo es mucho más liviana. Podemos sacar mucha mayor cantidad de segundos por cada jornada y eso da mucho ánimo. Y luego, en este caso, yo creo que fue un acierto que trabajamos todos juntos y le dimos como el pistoletazo de salida al proyecto. Nos juntamos todos en la Facultad de Bellas Artes durante cinco días y trabajamos jornadas que nos daban las cinco de la mañana dibujando, de manera que todos colaborábamos en los planos de todos. Hubo muchísima más interrelación. Y eso es muy raro para los animadores. Es una experiencia muy bonita porque tienes al lado personas que te piden que expliques lo que estás haciendo, que también son animadores y, por lo tanto, utilizas el mismo lenguaje, te puedes entender bien. Fue muy bonito trabajar así, la verdad. En las tres generaciones de animadores que pertenecen a nuestro grupo hay personas que son profesionales ya. Está Cote Camacho, Isibene Oñederra, Ollane Leunda, Aitor Oñederra, está Esteban Ramos y, a la vez, la mitad del grupo son estudiantes de este año. Esa colaboración intergeneracional también hace que el trabajo sea muy interesante. Hay muchas cosas en común. Es una de las cosas que ya en el proyecto anterior nos pareció paradójico. En el caso de Areca, las técnicas que hemos utilizado son muy variadas, pero todas tienen en común que, como todas venimos de la Facultad de Bellas Artes, nos gusta mucho trabajar con las manos, mancharnos la ropa y eso. También hay dibujo digital, pero sigue siendo un dibujo fotograma-fotograma, aunque sea en paleta. Y luego hay mucho trabajo de laboratorio experimental, digamos. Probamos una serie de cosas con fotocopias, con grabado, con recortes y de ahí lo que nos parece adecuado para la película se selecciona y termina en ella. En ese sentido es muy interesante, como siendo visualmente las imágenes como tan diferentes a lo que el espectador medio suele ver, las películas estas se entienden muy bien.